¿Cuál es el reporte que tienen a nivel en provincia sobre el tema de vacunación, dado que en otras provincias de la región del país se viene anunciando ya no lo que es estar en espacios públicos sin utilizar la mascaridosa? Nosotros, referencia a la primera y segunda dosis, estamos dentro de las coberturas óptimas. Nuestra preocupación en la actualidad es la baja cobertura que tenemos referente a la tercera dosis, que no sobrepasamos del 30%. Hemos implementado estrategias, hemos visto también mediante un análisis que los puntos de vacunación instalados, tanto en el Parque Cenepa, en la Plaza de Armas, en el Centro de Salud Los Sousis, en el Frontis de Maianal, en Los Aromos y Las Flores, no está dando resultado porque la población no está acudiendo a los puntos de vacunación. Y lo que queremos hacer ahorita es incendiar de repente un solo punto porque estamos justo en la evaluación del mismo para poder salir conformar brigadas y ir de casa en casa porque cuando hemos implementado esa estrategia a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche hemos evidenciado y hemos encontrado inclusive habitantes y pobladores dentro de su vivienda que no solamente no reciben la tercera dosis, sino que no tienen ninguna dosis. Y queremos implementar en ello y también enfatizar y profundizar mucho más la intervención en aquellos distritos donde tenemos baja cobertura, porque hemos evidenciado que la provincia de Jaén, si bien es cierto como provincia, estamos cerca del 40% en tercera dosis, pero en las provincias estamos bajos. Hay algunos distritos que no llegamos ni siquiera al 9% y es nuestra prioridad hoy en día hacer la intervención con la conformación de brigadas para poder aumentar las coberturas y así Jaén ya esté prestos para la adecuación al 100% de los ambientes y posible retirado de la mascarilla. A nivel de Jaén distrito, ¿cuál sería el único punto que estarían dejando? Posiblemente dejaríamos aquí en la plaza de armas o en un punto estratégico donde ya más ocurrense, porque también hemos recibido molestias por parte de la población al tener el punto de vacunación en la plaza de armas, ya que impide el tránsito vehicular. ¿Preocupante la situación, doctor, de que no se estén vacunando? En realidad, si estamos preocupados, no entendemos la razón o la desconfianza que tenga de repente la población referente a que no quieran acudir a los puntos de vacunación o que no quieran recibir la tercera dosis. Por ese motivo, vamos a enfatizar mucho más en los medios de comunicación para que la población se entere y se evidencie, porque ahorita estamos haciendo un análisis de cuán efectiva ha sido la vacuna referente a que se controle aparentemente aquí en Jaén el COVID-19 o la COVID-19 y que no existen hospitalizados en la actualidad. No estamos notificando casos ya más de un mes y eso significa que la vacuna sí está dando resultado, pero no solamente nos abordemos o nos confiamos con la segunda dosis, sabemos que existen más variantes de este virus y una tercera va a ser mucho mejor el reforzamiento para su protección a toda la población. La Contraloría ha dicho que hay un lote bastante amplio de vacunas que se van a vencer o ya están vencidas. ¿Aquí en Jaén sucede esta situación? No, nosotros no tenemos vacunas vencidas, estamos ya acabando el total de las vacunas que aparentemente iban a vencer porque hemos hecho una intervención oportuna también. No sé cómo estarán las demás provincias, pero por parte de Jaén no va a existir eso. Hablaban de implementar otra estrategia que era casa por casa. ¿Cuándo se va a implementar esta? Ya lo hemos implementado, que lo estamos haciendo los jueves, viernes y sábado y los domingos hemos instalado un punto de vacunación acá, solo que estamos evaluando hacerlo toda la semana. ¿Qué es la aceptación? Muy buena, sí hemos tenido muy buena aceptación porque algunos nos manifiestan que no acuden a los puntos de vacunación por una forma a las colas, cosa que entendemos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para poder incrementar las coberturas. ¿Las estrategias en las instituciones educativas? No, hemos tenido muy buena aceptación, hemos estado interviniendo instituciones educativas, hemos estado interviniendo instituciones que también son del Estado públicas y hemos tenido una aceptación muy buena por parte de ellos, pero no es suficiente porque acá vemos mayormente empresas privadas que también tienen recursos humanos y que queremos que también estén vacunados. Y sobre el tema de la nueva enfermedad de manos que se evoca, ¿cuál es el reporte que tiene? Hemos visto una disminución de los casos, hemos sido notificados también por la Procuraduría de Chontalí, que hay un distrito que hay aparentemente casos, estamos yendo hasta allá, el equipo de epidemiología está haciendo la intervención, están saliendo, están educando a la población porque no debemos alarmarnos. Lo que sí queremos es que los colegios que lleguen a identificar algún estudiante que tenga la sospecha de esta enfermedad nos notifica a nosotros, porque se ha visto la variabilidad que existe o la variación que existe en los otros que reportamos, como dice Agen, que somos la única entidad en reportar casos de enfermedad en relación a lo que ha declarado mediante una media de prensa la Defensoría del Pueblo diciendo de que ellos mencionaron en una oportunidad que tenían 190 casos cuando la ISA había notificado 153. ¿Por qué Jain y Sabinacio de Cajamarca son las provincias con más casos de esta enfermedad? Esa es una enfermedad que no solo se da acá, se está dando en varios distritos, posiblemente se está dando por el escudo querido acá, mayormente el confinamiento ha sido mucho mayor, la agresividad ha sido mayor y el encierro ha sido mucho mayor que acá han llevado, que no tengamos de repente una buena desinfección de las áreas que estamos utilizando en la actualidad. Y sobre el dengue, doctor, ¿cómo está la situación en la...? Aparentemente estamos en un descenso, hemos tenido la estrategia de intervención, estamos trabajando en la mano ahorita con la digesa a nivel central, ellos están llegando a nosotros para poder hacer la intervención a su predicción in situ para evidenciar de que se están cumpliendo nuevas actividades. Del mismo modo va a suceder cuando iniciemos la nebulización espacial o fumigación como ustedes lo conocen, vamos a tener el acompañamiento de todo el personal de la digesa de Lima para ver de que efectivamente dónde está la responsabilidad, o la población no nos deja entrar o es que el personal no está cumpliendo sus labores. Entonces, ¿cuál es el reporte que tiene finalmente? Estamos con 1.500 casos en la actualidad, estamos también en una reunión con todo el equipo ahorita para poder evaluar cómo vamos en dengue. Si bien es cierto, hay un leve descenso, pero no podemos bajar la guardia. Muchas gracias. Gracias.